¡Suscríbete! Y cruzaron de derecha para encontrar a Marcelito Morales Y este es Osorio A ver cuánto avanza la Hugo Junior Complemento del Silvi Espera a San Pedri La marca es de Carrasco Resuelve bien Osorio Y ahora vuelve la Católica Osorio Reemplazó a Gallegos De entrega terreno Lo invita a salir a la Universidad de Chile Y después tratará de buscar de una manera más directa Que con tanta posición lateralizada Osorio, Jason Acá está Vargas Espera Poblete Por este otro sector está Morales Exide Osorio Roni en el punto penal Acá está Lucas Asad y Ampuero quirúrgicamente Habrá réplica para el equipo laico Osorio Y viene otra vez El equipo de la Hugo Osorio se limpia el camino Y cayó la monada Recupera Leiva Y el que apura es Osorio Y viene Andía Ganando por un Jason La pelota para Osorio Catuto quirúrgicamente Sutilmente Pulcaramente Mandó al tiro de esquina Acá está Castro Que fue titular en el partido de Estuñol Y viene Asadi En un bosque de piernas Santilla Este es Vargas Roni Levantó la vista Fernández Vuelve toda la católica Osorio Se va a detener el área Osorio Roni Osorio Pero está adelantado Era golazo de Universidad de Chile 10.740 espectadores Es gol No, no fue gol Fue golazo de Universidad de Chile Cómo mejoró la U Con Osorio Con Asadi Cuánto le perjudicó La católica Las salidas Y ya lo analizarán En el Todos somos técnicos Viene después del programa Se nos va lentamente El partido Y el árbitro Pronto a anunciar Los descuentos Y los jugadores Correrán Para aprovecharlos Asadi Junto al trabajo Periodístico Marcelo Díaz Y Jorge Cubillos Ahí está ganando La católica 2 a 1 San Carlos De Poquindo Acá está Asadi Jason Osorio Estaba adelantado Habrá tiro libre Y en breve Ya empezamos a elegir Al jugador experto Hice del partido Y la pelota para Darío A correr Osorio En el área Eso lo que pedía la jugada No tenía nadie adentro No podía habilitar Miren cómo pasó De cerca De la salida De Guaranote De Gutiérrez Que seguramente Serán titulares En Argentina Sí Viene otro delantero En la Universidad de Chile Cristóbal Muñoz Es el número 22 Acá está Asadi Espera a Jason Vargas Sube Castro Por este otro sector Osorio Andi Uy Le cuesta basar Arriba Lehuen Insiste Este es Osorio Darío Y Carrasco Arriba Arriba Arriba